Muy, muy amable, muy amable Dios lo juro Por el amor de Dios Y el mío también Vamos a hacer algo de De Deep Purple, un clásico de a principios de los 70 ¿Lo conocen? ¿Parece que sabe esto? No lo sabés, ¿no? Bueno, a ver, yo te canto Cuando viene el estribillo y lo canta El que lo conoce también que se venga Está todo más que bien Como sobre el agua, bella gente Nos vamos despidiendo Adiós a todos en nombre del trío Muchísimas gracias Adiós a todos en nombre del trío 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias.